muy bien buenas tardes a todos y todas bienvenidos a esta sesión de geometría descriptiva el día de hoy haremos un ejercicio correspondiente a vistas dirigidas vale el viernes ya repasamos cómo era el plano cortante hoy terminaremos de estudiar y ejercitar cómo es el desarrollo de las vistas dirigidas cierto ya quedó clara esa explicación de que es un sujeto viendo desde cierto ángulo de desde cierta posición hacia nuestro poliedro es cierto entonces lo que haremos será estudiar las vistas dirigidas para el sólido que nosotros estudiamos anteriormente entonces comenzaré con quitar mi cámara y comenzaremos muy bien ahora vamos a poner acá un poco de luz ahí estamos ese era un poliedro que teníamos de ejemplo y este es el que nosotros íbamos a estudiar cierto que como vemos ya el viernes repasamos cómo ponerle el plano cortante a ese poliedro y acá tenemos las vistas principales con el plano cortante ahora lo que haremos hoy es ponerle las vistas dirigidas a ese poliado listo entonces vamos a comenzar bien recuerden que cualquier duda que tengan lo pueden subir a la plataforma o el link que está en la descripción de este directo de este perdón de este bien entonces vamos a tener que ahí está cierto y está nuestro poliedro ya vemos y recordamos cómo fue que lo hicimos que fue lo que trabajamos y si como era en su poliedro ahí en la vista isométrica una vez que lo tenemos ahí entonces vemos las vistas principales verdad y entonces vamos a hacer las vistas dirigidas entonces recordemos que las vistas dirigidas siempre tienen como una condición una condición a la condición a la condición a la condición al dirigidas si ehh se está observando el polídero desde un rumbo de son 40 grados sureste y 40 grados dependiente positiva es decir estamos mirándolo hacia arriba cierto entonces esas van a ser las condiciones de nuestro polídero de dibujar nuestras vistas dirigidas entonces reportemos que como siempre como ahí lo dice debemos tener en cuenta el rumbo entonces para dibujar el rumbo vale ya sabemos que la línea norte sur está perpendicular a la línea de referencia si es cierto entonces vamos a comenzar dibujando esa línea voy a poner así la regla sabemos que si tiene pendiente sur-este es porque el sur-este apunta hacia la línea de referencia cierto quiere decir que está observando hacia adelante si se está observando la figura hacia adelante quiere decir que estamos viéndola desde atrás cierto no importa qué tan atrás si por aquí por aquí por aquí por aquí porque el rumbo es exactamente el mismo cierto entonces por eso lo escojo dibujarlo acá da igual que si lo dibujara acá 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 el rumbo es siempre el mismo yo quise dibujarlo acá entonces bueno por ahí puedo ponerlo cierto entonces acá yo ya sé que esto es norte que esto es sur cierto y que es perpendicular vamos a tener este y por el mismo este y o este cierto nos dice 50 grados suele ser decir el ángulo lo vamos a hacer cierto 50 grados yo me paro acá cierto recuerden recuerden que yo veo siempre el ángulo desde el sur o desde el norte entonces yo me paro acá cierto y por acá busco los 50 grados por ahí por ahí por ahí es cierto es cierto y ya sabemos que la punta de ese vector es la uv y que la cabeza es el punto o cierto siempre va a ser el vector o v y que son los 50 grados sur es cierto ahí está nuestro vector normal vale vector con corriente hacia v y recordemos que ya no nos interesa analizar la vista frontal vale ni la lateral derecha ya que sólo nos interesa como tal el dato del rumbo y la pendiente entonces recordemos que al final tenemos que estar viendo la cara lateral izquierda visible la cara posterior visible y como tenemos una pendiente positiva es decir estamos mirando desde abajo hacia arriba tenemos que tener la cara inferior de ese plano de ese pulidero también visible cierto entonces tenemos que estar viendo visible lateral izquierda posterior e inferior visibles ahora para tener eso lo primero que debemos hacer es trazar una paralela a ese vector cierto si trazamos una paralela a ese vector en este caso por espacio yo la puedo dibujar es a este lado cierto y si la dibujo a este lado pues entonces si yo dibujo una línea de referencia por acá voy a estar viendo la cara contraria cierto voy a estar viendo visible la cara lateral derecha y la posterior y la posterior entonces me paro ahí justo sobre el vector para asegurarme de que la línea va a quedar paralela a la línea de referencia y la otra y la otra ¿cierto? entonces ahí estábamos superior esta sigue siendo superior y pasamos en una auxiliar ¿cierto? y lo que queremos es trasladar todos los puntos entonces acá sabemos que a una altura de un centímetro ¿cierto? y acá hay un centímetro tendremos los puntos 5 8 y 6 ¿vale? no tenemos en cuenta el plano cortante solamente los puntos del poliágrafo que en este caso son perdón 5 8 6 a un centímetro entonces a un centímetro de altura por ahí vamos a trazar una línea paralela ¿cierto? y proyectamos 8 5 y 6 6 me va a quedar por ahí ¿cierto? el 8 me va a quedar al lado ¿cierto? el 5 también ¿cierto? hay en el 8 ahí está y luego los que están más abajo, cierto están a 4 centímetros de altura 1 10, 2 3 y 4 1, 10, 2 3 y 4 entonces vamos a pasar 1, 10, 2 3 y 4 1, 10 2, 3 y 4 vale, que harían faltando 7 y 9 entonces 1, 10 2, 3 y 4 están a 4 centímetros entonces lo vamos a trazar a 4 centímetros una línea paralela a la línea de referencia para proyectar para proyectar ahí los números vale, ahí está una línea a 4 centímetros de la línea de referencia y ahí podemos proyectar entonces comenzamos con 1 1 tiene que haber justo ahí 1 10 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 y 4 ahí está cierto entonces ya tenemos 2 puntos y que nos quedan faltando 9 y 7 que están a una altura intermedia yo creo que de 1.5 ahí está efectivamente podemos apreciar que está a 1.5 y 9 están a la misma altura ahí los tenemos cierto entonces a 1.5 vamos a trazar 7 y 9 entonces acá medimos buscamos 1.5 y buscamos 7 y 9 entonces 7 está por acá y lo proyectamos y 9 y 9 también Cierto que estaría el punto 9 y acá nuestro punto 7, ahí está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es unir las líneas que forman el contorno. Acá ya tenemos por seguro que 5, 8 y 6 se unen porque me forman 5, 8 y 6. Y las líneas 3, 2, 4, 1 y 10 que realmente son acá. Bueno, sí, 3, 4. 3, 2, 4, 1 y 10 que es el plano 1, 2, 3, 4 y 10, ¿cierto? Siempre es en orden consecutivo. Todas se unen. Y entonces acá ya tenemos que esas hacen el contorno, ¿cierto? Y luego veremos qué ocurre con 9 y 7. Ahí está. Y esas también las repisamos. Ahora nos falta ver qué ocurre con esas líneas. Digamos, 10 se une con 3, con 5, perdón. Efectivamente, 10 se une con 5. Por lo tanto, acá esta línea sigue existiendo. Ahí está. Ahora. ¿Qué pasa con el punto 6? Se une con 7 y se une con 4, ¿cierto? Y se une con 5. Pero no se une con 3, ¿verdad? Ah, pero el punto 6 se une con 7. Y vemos que 6 y 7 acá hacen parte del contorno porque están al exterior de la figura. O sea, no hay más puntos alrededor de ellos. Entonces, 6 acá va unido con 7 de forma visible. Y... 7. 7. Ya vimos que se une con 3. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 21. Ahora. Como ya tenemos el contorno, ya podemos ver con claroidad si hay líneas que se unen o que van a ser ocultas. Entonces, 7 se une con 3. Y 7 se une con 2. Acabamos la línea entre 7 y 2. muy lejos de la línea de referencia con muchas líneas y planos que son más cerca a esa línea de referencia porque tanto 7.2 va oculto ahí va y 7 se une con 8 y como vemos también debe ir oculto porque es que estamos nuestro vector es como eso, ¿cierto? bueno, viene por allá pero como trazamos la paralela estamos viéndolo así, ¿cierto? entonces todas estas líneas están visibles, lo que está acá va a estar oculto, por lo tanto de 7 a 8 está oculto ahí lo vamos a ver de 7 a 8 una línea oculta listo y se une con 2 que ya está y se une con 6 que ya está listo ahora el punto 8 sabemos que es una con 9 entonces de 8 a 9 va oculto ¿cierto? ahí lo oculto y lo que se une con 9 va a ser oculto también y 9 se une con 5 y se une con 1 9 se une con 5 de esta línea de cantidad y se une con 1 pero como todo esto está lejos de la línea de referencia que trazamos por este lado entonces van a estar ambas ocultas no la misma la misma la misma la misma la misma la misma la próxima Cierto que tenemos 9.5 y 9.1. 9.5 y 9.1. Ahora, la que nos falta entonces, 1, se une con 5, cierto, 1 se une con 5, pero también se une con cuenta porque estamos viéndolo desde el lado, cierto, 1 se une con 5, 5 se une con 10, con 9 y con 8, que ya están, y con 6, 5 se une con 6, que es lo que tenemos acá, pero 5 también se une con 4, vemos que 5 va hasta 4, y esa línea si va visible porque la estamos viendo desde el lado, cierto, desde ese pedazo, y acá lo vemos, de 5 a 4 está cerca de la línea de referencia, por lo tanto es visible, no hay nada entre la la línea de 5 a 4 y la línea de referencia, por lo tanto es visible. ¿Cierto? Ahí tenemos el plano 5, 4 y 10, ahora 4 se une con 3, 3 se une con 7, 7 con 6, y... parece que estuviera ya prácticamente todo, 6 con 7, 8 con 7, 6 con 8, parece que ya está, 3 con 4, 4 con 6, me falta, que es esta línea, cierto, que es acá está, son 3 con 4, 4 con 6, y 6 con 7, entonces acá como vemos, 4 con 6 también es visible, y lo corroboramos acá, no hay nada que se interrumponga entre la línea de referencia, por lo tanto, tenemos certeza de que es visible, y lo trazamos, ahí está, ahí es el punto 9, lo quedó atravesado por la línea, sencillamente, lo pongo en el lado, listo, ahora si parece que ya tuviéramos el poliedro, completo, ¿cierto? Entonces, lo que haremos será trazar nuestra vista, eh, auxiliar, cierto, perpendicular a la pendiente, que sabemos que es el paso siguiente. Ahora, todo esto tiene un porqué, porque, bueno, ya que realmente esto no se hace como para seguir una receta y unos pasos. recordemos que pasaba cuando teníamos una línea oblicua, trazábamos una paralela auxilera superior, ¿cierto? a punto, la obteníamos un límite real, y si la queríamos llevar a punto, la trazábamos una perpendicular, ¿cierto? y la obteníamos. Algo semejante a lo que ocurría cuando teníamos pares de líneas que se cortaban, y queríamos llevarlas a hallar el ángulo real. Teníamos un par de líneas, llevamos una de las dos al ángulo real, y cierto, trazando una auxilera superior, y luego, le trazamos una perpendicular a esa longitud real. Eso es lo que pasa acá. Entonces, tenemos el vector ob, le trazamos una paralela, entonces, es como si quedara en longitud real, porque le trazamos una paralela a ese vector, que es como una línea. Trazar una paralela es como si acá quedara en longitud real, porque de por sí ya conocemos la pendiente. Al hacer eso, pues, ya podemos llevarlo a punto. El objetivo es llevar ese vector ob a punto, entonces paralela a superior, cierto y perpendicular a la auxilera superior. Y ya está. Ahora, vamos a trazar la pendiente de ese vector ob. La pendiente la puedo trazar sin tener en cuenta donde dibujé el vector ob en la vista superior. Pero, acá por cuestión de, como gusto o comodidad, pues, prefiero hacer esto. Pero no tiene nada que ver, no es que se exige o que tenga que coincidir. Simplemente es porque es, básicamente, digamos que comodidad. Entonces, ahí tengo, que acá estaría mi vector, mi punto V, cierto. Y la pendiente es de 40 grados. Entonces, recordemos que la pendiente se mide con respecto a la horizontal, que es la paralela a la línea de referencia. Voy a poner esto así. Yo lo giro, es para que ustedes lo puedan ver mejor. Bien. Entonces, ahí tenemos el vector. Y acá tenemos los 40 grados, cierto. Ahí están los 40 grados. Cierto. Y lo señalo. Unir. Bien. Ahí. de esa manera entonces aquí tenemos cierto la pendiente de 40 grados positivos del vector ovel ahora que tenemos que hacer trazar una perpendicular a ese vector entonces acá como la forma no me alcanza yo siempre utilizo una extra cierto que es vamos a que tenemos aún bastante espacio entonces vamos a trazar esa línea de referencia por ahí cierto pero particularmente les pongo la línea de de las cuadras cierto que va a decir a que encaje con el vector ovel y ahí está ahí está entonces esto era una vista auxiliar A esto es una vista auxiliar A y vale lo que haríamos será proyectar esos puntos hacia la parte de arriba lo que haré así vale yo quiero se puede ver directamente con la pantalla entonces lo que haría es ahora proyectar todos los puntos con un trazo suave cierto esto es tres esto es cuatro esto es dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver dos vamos a ver vamos a ver uno uno nueve seis u dos y e y 10 y 5 vale, porque puse el numerito acá aunque pareciera obvio si yo trazo todas las líneas sin señalar quién es quién va a ser confuso aunque yo ya los tenga acá entonces acá yo ya veo mucho más rápidamente a quién corresponde a esa línea y podría trazar rápidamente las mínimas distancias entonces puedo simplemente quitar esto y medir digamos la distancia del punto 7 y el punto que distancia del punto 7 y de 6 y 3 por ejemplo de una vez entonces el punto 7 está a 3.7 y 6 y 3 están a 2.6 entonces aquí con encajar 1 se encajan todos entonces 7 está 7 no recroyecta a 3.7 a 3.7 y 3.7 está por 2.7 ahí estaría el punto 7 y 6 y 3 están a 2.6 entonces aquí con el punto 3 a 2.7 y el punto 3 a 2.6 es por ahí cierto este es el punto 3 y el punto 6 por acá a 2.6 también ahí estaría el punto 6 ¿cierto? luego acá sigo midiendo la tercera distancia del punto 4 está a 0.7 entonces acá busco el punto 4 de 0.7 los puntos 8, 9 y 2 están en la misma tercera distancia 108, 9 y 2 están ahí y están a 5 centímetros 108, 9 y 2 más 108, 9 y 2 108, 9 y 2 109, 9 y 2 109, 9 y 2 109, 9 y 2 a ver ahí está старo 109, 109 el 3 lo ubicé a 2.6 y lo puse a 2.1 el 3 lo ubicé a 2.6 y lo puse a 3.1 punto 3 listo 8, 9 y 2 están a 5 entonces vamos a poner 8 un 5 un 9 también un 5 cierto, y 2 y acá también así mismo vale 8, 9 y 2 el punto 1 está a 6.6 el punto 1 está a 6.6 el punto 1 es este y a 6.6 a 6.6 por acá el punto 1 ahí está y el punto 5 y el punto 10 están ambos a 3.5 entonces el punto 5 a 3.5 y esto también es a 3.5 listo entonces ahora la que tenemos que hacer debemos unir lo que sea contorno 3 por ejemplo sabemos que se une con la 4 de la vista isométrica 3 cierta tenemos que 3 se une con 4 entonces acá vamos a tener 3 con 4 ¿cierto? 3 se une con 2 que también nos contorna 1 se une con 1 1 se une con 5 y con 10 vemos que también hace parte del contorno ¿cierto? y 5 4 también hace parte del contorno ¿cierto? ahí lo podemos ver tiene una forma un poco parecida a lo que veíamos en la isométrica pero vista desde otro ángulo ahora si nos vamos aquí 10 es lo que está más cerca a la línea de referencia por lo tanto lo que se une con 10 es visible entonces ¿quién se une con 10? se une en 4 y se une en 1 que ya está y debe unirse a 5 se une en 1 4 y 5 entonces el punto 10 es acá se une en 1 4 y 5 cierta es un 1 4 y 5 se une con el punto 10 como vemos esta sería la cara inferior ¿cierto? la de 1 con 5 sería la cara lateral izquierda y 4 con 5 sería la cara posterior tal como lo operamos acá 1 con 5 ¿cierto? el plano 1 5 y 10 cara lateral izquierda 4 5 y 10 la cara posterior y es precisamente lo que tenemos aquí ¿cierto? ahora todas las demás líneas que se unan ahí van a ser ocultas 3 se unen 3 y 2 se unen con 7 entonces acá lo vamos a tener ¿cierto? 7 se une con 6 y se une con 8 ¿cierto? 8 se une con 9 y 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 se une con 8 1 con 8 y se une con 9 y se una con 9 y se une con 9 ahí vamos observando entonces con 4, si vale con 7 que ya esta, le doy con 8, cierto, y practicamos y prácticamente ya estaría el polídero, cierto, visto desde abajo, 4, 5, cara posterior, 1, 5, cara lateral izquierda y lo podemos comparar perfectamente con la visión sumétrica, es prácticamente lo opuesto, cierto, ahí lo tenemos muy clarito, entonces ese fue nuestro trabajo al deber, vale, voy a dar un poco, déjalo detenido, así, bueno, bueno, este me cae, listo, bueno chicos, ese fue el trabajo de hoy, mi nombre es Juan Diego Gómez y fui quien los estuve acompañando en la sesión de hoy domingo de ejercicios, nos vemos en una próxima ocasión, no olviden dejar sus dudas, preguntas, inquietudes en el link que está en la descripción y hasta una próxima ocasión, chau chau. Gracias. 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 Gracias.